El nuncio apostólico Waldemar Somertag abandonó su misión diplomática en Nicaragua este domingo 6 de marzo de forma intempestiva, bajo una fuerte presión política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revelaron a Confidencial fuentes diplomáticas. El nuncio abordó un vuelo de Avianca en horas de la noche, habiendo cancelado previamente varios de sus compromisos sin reprogramarlos para otras fechas. Un comunicado de la nunciatura confirmó este lunes que Monseñor Somertag se ausentó del país el 6 de marzo y que el secretario de la nunciatura, Monseñor Marcel, quedó al frente de la misión diplomática en calidad de encargado de negocios. Fuentes vinculadas al nuncio revelaron que en los últimos dos meses, el canal de comunicación que el representante del Papa Francisco mantenía con el gobierno al más alto nivel, se había deteriorado drásticamente. El gobierno le impuso un plazo perentorio para terminar su misión diplomática en el país, una expulsión de facto, y él tomó la decisión de irse este domingo, reveló la fuente. Lea los detalles de esta noticia en confidencial.com.ni. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la falta de interés del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de garantizar una rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua desde abril de 2018, y a la vez sugirió la posibilidad de adoptar medidas adicionales para corregir la situación. Bachelet lamentó que el gobierno nicaragüense siga sin cumplir las recomendaciones que se le hicieron desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con el fin de que se supere la grave crisis de derechos humanos, civiles y políticos. Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, la rendición de cuentas del núcleo del Estado de Derecho. La Oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones del 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Lamento la muerte en detención el mes pasado de Hugo Torres, un destecado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. Varios detenidos sufrieron un deterioro de su salud en los últimos meses. Bachelet además reiteró el llamado para que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos renueven la resolución sobre Nicaragua y adopten un mecanismo para la investigación, preservación de pruebas y la rendición de cuentas por las graves violaciones que se han cometido en Nicaragua desde 2018. Familiares de los reos de conciencia señalados en el juicio político contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el presunto delito de lavado de dinero demandan el cambio de régimen carcelario de sus parientes a casa por cárcel a causa de sus graves deterioros físicos y psicológicos. María Consuelo Céspedes, esposa del ex financiero de la Fundación Walter Gómez, reveló que agentes policiales amenazaron a su esposo de que si no colaboraba con ellos, podría pasarle algo a su familia. Céspedes dijo que su marido, de 55 años, ha perdido 50 libras de peso y padece problemas en la piel, y además sufre de trastornos depresivo ansioso y teme mayores daños psicológicos. Mientras que Norma Vega, esposa del exconductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez, advierte que su marido, de 60 años, sufre mareos y ha perdido 40 libras de peso en 260 días de encierro. La acusación de la Fiscalía contra los acusados descansa sobre 26 testimonios de policías y tres funcionarios de gobernación, entre ellos la directora de asociaciones. Explicaron fuentes vinculadas al caso en el juicio que se desarrolla a puertas cerradas en el chipote. Los abogados defensores sostienen que no existe forma de probar el delito de lavado de dinero porque es inexistente. La Asociación de Familiares de Presos Políticos de Nicaragua divulgó este 6 de marzo un SOS que denunció la agudización de los malos tratos y torturas que se perpetran en contra de los reos de conciencia de las diferentes cárceles del país. El grupo de más de 30 familiares que integra la asociación señala que tienen información de que los presos políticos están sufriendo constantes requisas, que terminan en el decomiso de sus utensilios de uso personal, golpizas y cancelación de visitas. Están siendo golpeados, desnudados, obligados a realizar sentadillas desnudos, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y torturas, denuncia en la misiva. Además, advirtieron que la salud de los reos de conciencia se está deteriorando aceleradamente y temen por sus vidas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó ocultar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua durante los últimos dos años. Pero no se puede tapar el sol con un dedo, la verdad siempre sale a la luz, dijo el exdirector de Epidemiología del MinSA, el doctor Álvaro Ramírez, durante una entrevista con esta semana. Desde el 18 de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Salud reportó el primer caso de coronavirus, las autoridades han admitido solo 218 decesos, mientras la población ha hecho esfuerzos enormes para enfrentar una enfermedad en medio del negacionismo oficial y el intento de ocultamiento de datos. Una investigación periodística de Confidencial, basada en las actas oficiales de defunción por neumonías, infartos, diabetes e hipertensión, revela que entre 2020 y 2021, en Nicaragua han fallecido más de 14.800 personas como resultado de la COVID-19. Este otro tipo de diagnóstico, que fue una coacción para el personal de salud, pues obviamente tratan de ocultar la realidad de lo que pasó con el COVID o de lo que ha estado pasando con el COVID en los últimos dos años de que se inició la pandemia. Te invitamos a leer en confidencial.com.ni la investigación completa que expone todos los efectos de la pandemia al margen del hermetismo oficial, a dos años de haberse registrado el primer caso de COVID-19 en el país.